Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos en una vez más a este su canal Cupones con Blanca Salazar. Aquí andamos una vez más en la tienda de CVS. Les voy a estar compartiendo mi compra del día de hoy. Esas ofertas van a ser 100% digital usando un cupón de gasta. Si lo tienen, perfecto. Si no, las ofertas se pueden hacer sin ese cupón de gasta. Esas ofertas van a estar vigentes hasta el día sábado 1 de julio. Así que antes de comenzar, las invito a que se suscriban. Dejen su bonita para arriba. Un comentario me ayudaría muchísimo. Y sí, ofertas 100% digital. Solamente necesitas tener una cuenta con CVS. Y aquí en este video voy a estar usando un 10 en 70. Al último les voy a enseñar cómo nos va a ir estas ofertas. Así que empezamos con una oferta para shampoos. Esta oferta dice para los Garnier Fructis. Compras dos, te van a regresar dos. Y aparte tienen precio de 2x8, límite de una vez por tarjeta. Yo primero me había agarrado los shampoos. Pero como que me regresé y dije, shampoos la verdad, nadie los quiere, nadie los usa. Mejor voy a agarrar las cremitas. Son parte de la oferta. Y como les digo, están a 2x8 y tenemos cupón digital en la aplicación de 3 dólares en la compra de 2. Así que 2x8 menos el cupón de 3 va a bajar a pagar lo de 5 dólares. No regresan dos por comprar dos. Dejando los dos por el precio de 3 dólares o 1 dólar y 50 centavos cada uno. Como les digo, yo había agarrado primero el shampoo, pero dije, no, shampoo no quiero. Mejor me llevo estas. Estas sí uso un poquitito para desenredarle el pelo a mi hija. No sé si la han visto o la ven corriendo por ahí en los videos. Pero tiene su pelo súper largo. Y luego aparte es pelo chino. Y le pongo una pizquita, le mojo su pelo, le pongo poquita de esta o de la Johnson's. Y le desenredo su pelo y la peino. Pero sí es muy bueno. Y luego también aparte es para los chinos, para las que son chinas como ella. Es muy bueno este y aparte deja el pelo oliendo muy rico. Así que me voy a llevar mejor estas. Como les digo, lo uso todos los días. Y mejor agarrar estas que agarrar shampoo que nada más voy a ir a meter a mi tiendita y nunca usarlos, ¿verdad? Y luego otra oferta aparte que me voy a hacer, van a ser para los Garnier Whole Blends. Estos también tienen precio 2x8. En oferta compra 2, no regresan 2. Límite de una vez por tarjeta. Y yo sé, se van a confundir y van a pensar que es la misma que la Fructis. Pero no son dos ofertas diferentes. Así que voy a agarrar dos shampoos Whole Blends. Tienen precio también 2x8. Tenemos cupón digital en la aplicación de 3, en la compra de 2. Y miren nada más, estos más grandes están entrando en la oferta. Ya les he dicho, este, muchas veces, bueno, cada que sale esta oferta, cuando son los shampoos más grandes que también están a 2x8 y califiquen, mejor agarren los que son más caros. Precio, este, precio original, mejor agarren estos. Y luego les digo que estos huelen muy rico. Así que tienen precio de 2x8. Y tenemos el cupón de 3 en la compra de 2. Va a bajar a pagarlo de 5 dólares. No regresan 2, dejando los 2 por el precio de 3 o unos 50 cada uno. Como les digo, estas ofertas van a ser 100% digital. Si acaso tienen algún cuponcito de papel que quieran tratar un glitch, tratenlo, pero esta oferta va a ser digital. Y luego otra oferta que me voy a hacer, van a ser para productos Maybelline. Esta semana están en oferta con gasta 12. Nos van a regresar 4, límite de una vez por tarjeta. Y ya les he dicho muchas veces, la Maybelline es de mis favoritas. Les recomiendo lo que, más lo que viene siendo los polvos, los correctores y las bases. Mis favoritas. A mí me gusta el Rimmel, pero mis favoritas son el correo, ni se diga los correctores. Son mis favoritos. Es lo que uso para tapar la ojera. Porque, pues, tengo dos niños chiquitos. Y ya se han de imaginar. Así que, estaba pensando. Me agarro las paletas. Y luego vi que tenían precio, este, a mitad de precio. Y luego las escaneé y no calificaban que para la oferta. Y dije, sabes que, no nos vamos a complicar la vida. He tenido muchas ganas de tratar este que está aquí. Tiene precio aquí en mi tienda de 13.49. Es como un tipo corrector. Y me lo voy a llevar. Dije, me lo voy a llevar. Lo voy a tratar. Me va a salir muy económico. Me lo voy a llevar. Así que, solo si quieren hacer la oferta, 13.49. Y miren este cuponazo que me dieron. Un producto de cosmético, ya sea de pelo, para uñas o cosméticos, con el valor de 5 dólares gratis. Un cupón de 5 dólares. Este, y luego me dieron este cupón de 3 dólares de Maybelline. Todas las cuentas lo deben de tener. Así que son 8 dólares en cupones. Así que 13.49 menos 8 dólares en cupones. Va a bajar a pagar lo de 8.49. No regresan 4 por este... Perdón, espérenme, 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 espérenme tantito. 13.49 menos 8 dólares en cupones. Va a bajar a lo de 5.49. Si es cierto. 5.49 lo que tengo que pagar. Me regresan 4 en Extra Bucks por la oferta. Así que pago 5.49. Me regresan 4. Dejando este por el precio de 1 dólar y 49 centavos. Chicas, al 98 por ciento de descuento. Este, yo sé que podía hacerme la oferta esa que está haciendo mucha ganancia. Pero la verdad, prefiero hacerme esta y que me salga muy económica. Y que lo vaya a usar a este... Ya saben, ¿verdad? Yo sé que la ganancia está buena ahorita en algunos cosméticos. Pero prefiero usarlo en este que yo sé que sí lo voy a usar. Y les digo que estos productos de Maybelline. Una chulada, buenísimos. Productos buenísimos y se los recomiendo un millón de porcentaje. Digo, sí, se los recomiendo un millón de veces. Y luego, como les digo, no tenía ningún cupón de papel ni nada de eso. Este 10 en 70 me lo aventé a la Brava. Y dije, todas estas ofertas me las tengo que inventar digitales. Porque aunque quería usar cupones de papel, se me olvidaron. Me vine en un carro diferente y los dejé en mi carro. Así que dije, pues, ni modo. Así que me voy a hacer la oferta de gasta 20. Nos regresan 5, el límite de una vez. No se vayan a confundir. La oferta dice, este gasta 20. Me voy a agarrar un detergente líquido de 12.99 con cupón digital en la aplicación de 3 dólares. Y aparte me voy a llevar unos Tide Pods 12.99 con cupón digital de 3 dólares. Les digo que más o menos en la tienda me estaba tratando de inventar la oferta a la Brava. Dependiendo qué cupones digitales tenía. Así que me voy a hacer esta oferta 12.99 por 2. Se hace lo de 25.98. Nos regresan 6. Dejando los 2 por 19.98. Pero nos van a regresar 5 dólares. Así que 25.98 menos 6 en cupones. Pagamos lo de 19.98. Nos regresan 5. Dejando los 2 por 14.98 o 7.49 cada uno. Si quieren hacer la oferta así sola. Ahorita les digo cómo nos vamos a llevar más económicos. Así que aquí está otra oferta digital. Este y luego otra oferta que me quería hacer. Ya ando un poquito baja en este servilletas. Y esta oferta está más o menos la oferta. Dice gasta 15. Nos regresan 5 en productos Scar o Cotonel. Viene siendo también el Cotonel ese chiquitillo que está allí. Dije y aparte están a 2 por 10. Dije qué barbaridad. Si vies Valencia. Esta es muy cara. Un paquetito de Cotonel de 2 por 10. Se me hace muy caro. Así que dije bueno como quiera ocupo las servilletas. Me las voy a llevar. Así que tienen precios de 5.49 en especial. Por 13. Se hace lo de 16. 47. Nos regresan 5 en extra bucks. Dejando las 3 por 14. Digo perdón. Espérenme. Espérenme. Ya me llame. Otra vez. Me va a decir. 16. 47. Nos regresan 5 en extra bucks. Dejando las 3 por 11. 47. Entre las 3 a 3.82. Si quieren hacer la oferta así sola. Y luego les digo que iba a usar un 10 en 70. Así que pues aunque yo quería usar este cupones de papel. No pude. Así que este video se iba a hacer. Usando solamente cupones digitales. Para cualquiera que no tenga cupones de papel. Así como no tenía yo ahorita. Así que tenemos la oferta. Gasta 20. Nos regresan 5 con los dos tights. Se hace lo de 25.98. La oferta de los Garnier Fructis. Compras 2. Nos regresan 2. Y se hacen 2 por 8. Por las cremitas verdes. Los shampoos. Whole Blends. También están a comprar 2. Nos regresan 2. Y también tiene precio de 2 por 8. Y luego. Este. Las servilletas. Casi se ven que hay 2 atrás. Y una enfrente. Están a gasta 15. Nos regresan 5. 5 con 49. Por 13. Hace lo de 16. 47. Así que sumando. Oh esperense. Y luego. Este. Los Maybelline. Están a gasta 12. Nos regresan 4. Y ese. Cosilla chiquitilla. Corrector. A 13 con 49. Así que. 13. 49. Del Maybelline. 25. 98. De los Tides. Este. 2 por 8. De los Fructis. 8. Por los Whole Blends. Y luego. 16. 47. Por los productos. Scar. Por todos estos 10 productos. Que se ven aquí. Se hace el total. Antes de cupones. De 71 dólares. Y 94 centavos. 71. 94. Descontamos. El de 10 en 70. 3 del Tide. Líquido. 3 de los Tide Pods. 5. El cupón de 5 dólares. El cupón de la caja roja. Para un cosmético. De valor de 5 dólares. Y el cupón de la caja roja. Del 3 de Maybelline. Nada para los. Este. De Scar. 3 dólares. Para el. Fructis. 3 dólares. Para los Whole Blends. Después de que se me descuenten. El de 10 en 70. Más. Aparte de todos los cupones. Baja. A pagarlo de 41. 94. Nos regresan 5 en extra bucks. Por las servilletas. 2 en extra bucks. Por los Fructis. 2 en extra bucks. Por los Whole Blends. 5 en extra bucks. Por los Tides. Y 4 en extra bucks. Por los Maybelline. Así que. 41. 94. Después de todos los extra bucks. Que nos van a regresar. Toda esta compra. Yo sé que es un poquito alto. Yo sé. Ténganme paciencia. Pero les digo que. Tuve como 3 minutos. Para inventarme una. Una oferta. Así que después de todos los extra bucks. Esta compra queda por el precio. De 23. 94. Yo sé. Yo sé que es un poquito más alto. De lo que pensaban. 23. 94. Pero no se me hace tampoco tan caro. Para hacer solamente cupones digitales. 23. 94. Dividido entre los 10. A 2. 39. Cada uno. Así que si la vemos así. 2. 39. Por cada producto. No se me hace tan caro. Lo llevamos de los tights grandes. Llevamos el corrector. Que yo le tengo ganas. Les digo que estas cremillas. Como quiera las uso. Para el pelo de mi niña. El shampoo huele muy rico. Y nada más para tenerlo aumentado en mi tiendita. Y luego las servilletas. Ya me hacían falta más servilletas. Así que no se me hace tampoco tan caro. Pero que digamos que. Uy. Que económico. Este tampoco. Pero pues. Por 23. 94. Siendo solamente cupones digitales. Se me hace bien chicas. Se me hace bien. Tampoco nos vamos a hacer que. Ay. Todo tiene que ser siempre gratis. No. También. Este toca aflojar. Así que. No pasa nada. 23. 94. Por toda esta compra. Y aquí llevaba mi carrito. Lleno de servilletas. De. Este. Y de los otros productos. Y me voy a ir al self check out. Atrás de mi estaba una señora. Y me dijo. Oh wow. Este. Como lo haces para llevarte todos los. Este. Todas las cosas así en tu carrito. Y le dije con cupones. Mamacita. Tengo canal en inglés. Y le enseñé mi canal en inglés. Era una. Este. Una americana. Y se dijo. Ok. Te voy a buscar. Pero no creo que me haya buscado. Pero bueno. Ahí estaba mi 10 en 70. Aquí está toda mi compra. Sorry con excuse me. Todo el tiradero que ven ahí abajo. Son mis bolsas. Pero miren. Aquí está mi recibo. Los shampoos. Los hoblins. Los fructíes. Los fructíes. Las tres servilletas. Los tie. Tie pods. Y el corrector. Todos mis cupones se me descontaron perfectamente. Este. Y junto con mi 10 en 70. Y está el de 5 dólares para el cosmético Maybelline. Todo se me descontó perfectamente. Este. Y me regresaron todos mis extra bucks perfectamente bien. 5 por la oferta de gasta. 20. 2 en extra bucks por los hoblins. Me regresaron también. Lo de 4 en extra bucks por los Maybelline. Me regresaron 2 en extra bucks por los fructís. Y me regresaron también 5 en extra bucks por los servilletas K. Y luego un 10 en 70 para la próxima semana. Porque ya me caben todos mis extra bucks aquí en esta cuenta. Así que aquí estuvo mi compra del día de hoy. Ojalá les haya gustado. No se les olvide suscribirse. Es completamente gratis. Dejar su manito para arriba. Y aquí estuvo una idea de compras usando solamente cupones digitales. Para que vean que también se pueden hacer muy buenas compras usando solamente cupones digitales. Así que muchas gracias a las que vieron. Y nos vemos en la próxima. Adiós.